Estamos en contacto directamente desde París con Diego Junqueira, argentino, el entrenador de Juan Pablo Varillas, la máxima carta del tenis peruano en la actualidad, en la previa de jugar el main draw de Roland Garros y también está en el main draw, en el entry list para Wimbledon, así que después de haber jugado el Australian Open, se viene el Roland Garros y luego Wimbledon, van a ser los tres Grand Slams ya completados y esperemos que también esté en el US Open. Diego, gracias por esta oportunidad de poder comunicarte con el público peruano de tenis que realmente está con mucha expectativa por la campaña de Juan Pablo Varillas ya este año jugando torneos ATP, Masters 1000 y demostrando que su jugador todavía tiene un techo por lograr en el circuito ATP. Me gustaría primero que te presentes y que conozcamos un poco más de ti. Hola Luis, bueno, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, yo soy Diego Junqueira, entrenador de Juan Pablo, ya desde hace dos años y medio y bueno, la verdad que me da gusto poder estar con él y poder verlo crecer y que por supuesto todos los peruanos puedan disfrutar de él y sé que es uno de los máximos exponentes deportivamente hablando de ustedes, entonces la verdad que es un gusto poder tenerlo ahí arriba y que lo puedan disfrutar de un gran tenista. Diego, tú ya hace diez años que dejaste de jugar torneos ATP, llegaste a estar top 100 del mundo y por lo tanto tienes esa experiencia en el circuito. Cuéntanos esta fase como entrenador porque has tenido ya la oportunidad antes de entrenar a Juan Pablo Varillas desde el 2020, estuviste con Juan Monco, con Federico Delbonis, ya ha sido así una carrera como entrenador. Sí, sí, tuve algunas experiencias anteriores, yo dejé de jugar en el 2013 y un par de meses después de jugar, bueno, me contactó Juan Monaco y bueno, estuve casi dos años con él, después de Juan Monaco estuve tres años con Federico Delbonis, también después estuve un año estuve con Nicolás Álvarez en el 2019 y después en el 2020 estuve con Federico Coria y bueno, después después de Federico empecé con Juan Pia a mitad, a fin del año 2020. Muy bien, Diego, vamos con la información lo más caliente porque Juan Pablo tuvo que retirarse del partido frente a Francisco Cerúndulo, el argentino, en el abierto de Lyon. Hablábamos por WhatsApp y te preguntaba inmediatamente después del partido por qué se había retirado. Me contabas que se sintió de la espalda, que no es una visión de consideración y lo que hicieron fue por proporción porque la expectativa jugó a Roland Garros es muy grande y no querían arriesgarlo. No, sí, sí, tal cual. Un poco, bueno, un poco mucho es el tema de Roland Garros, por supuesto que es un torneo que tal vez son de los dos o tres más importantes del año. Él estaba jugando la segunda ronda de Lyon contra Francisco Cerúndulo, tuvo un mal movimiento y se quedó un poco duro en la espalda. Y bueno, si bien no era que no podía ni correr nada, estaba un poco diezmado y entonces obviamente por ser esta semana y ser la víspera de Roland Garros decidimos por ahí no arriesgar tanto y retirarse. Pero no es nada de gravedad. ¿Cómo está el día de hoy, por ejemplo? ¿Ya está funcionando con normalidad? No, hoy está un poco mejor que ayer. Hoy obviamente vamos a tener un día libre, pero ya mañana vamos a retomar con los entrenamientos y se va a recuperar rápido. Y también por otro lado, más allá de Roland Garros, en este nivel si no estás al 100% de físico, mental, tenis es muy difícil también ganar. Entonces ya es muy difícil jugar estando al 100% y ganar. Entonces, con una molestia o con un dolor o con algo que te fastidie también es mucho más. Entonces la idea fue esa de decidir no arriesgar y cuidarnos bien para la semana que viene. Muy bien. ¿Cuál es el momento para ti, Diego, en el que Juan Pablo Varillas rompe esa barrera de los challengers que estaba acostumbrado a jugar y que seguramente va a seguir jugando algunos? Sería mejor que siempre jugué torneos ATP, pero a los challengers también le sirven y mucho. Y empieza a demostrar que puede estar mucho más arriba incluso del top 80, top 100 que está jugando ahora. ¿Hay un momento en que tú te das cuenta? ¿Juan Pablo está para mucho más? Sí, sí, sí. Yo creo, o sea, verlo jugar ya da muchísimo placer y se ve que es un grandísimo jugador. Sin duda puede estar más adelante, más arriba en el ranking y para eso es lo que trabajamos. Yo creo ya desde el minuto uno que empezamos a trabajar y todo eso se veía que podía ser mucho más. Obviamente en el 2021 nos retrasó un poco el tema del congelamiento del ranking porque estábamos saliendo de la pandemia y eso hizo que todos los puntos fue sacando, sacó un montón de puntos. No podía avanzar mucho en el ranking porque nadie perdía puntos. Entonces eso no nos permitió poder jugar más torneos ATP. Tuvimos que jugar mucho Challenger por el hecho de que él al tener un ranking 120 o por ahí no estaba entrando ni siquiera a las qualies de los ATP. Entonces muchas oportunidades de jugar en el circuito grande no teníamos. Entonces ella se veía que en los Challenger siempre estaba de semi para arriba. Se sabía que tenía un buen nivel pero no podíamos demostrar que podía jugar más. Ya después en el 2022 tuvimos mala suerte al principio del año que se guinzó el tobillo, tuvo toda la gira sudamericana que es muy importante para él, tuvo tres semanas afuera. Y recién ahí en los ATP, ya en Roland Garros, ya empezó a mostrar que no le quedaba nada mal ni nada grande. Por ejemplo, Roland Garros, que fue cuando pasó la quali y le tocó con Noguera de la Sim, que hizo un gran partido. ¿Qué partido? ¿Qué partido? 2 a 0 ganando en sets. Sí, independientemente de eso, pasó una quali muy dura también. También, sí. Entonces, yo creo que a partir de ahí él empezó a darse cuenta de que estaba para más. Y bueno, así fuimos después a Stad, Kidsburg, que también hizo cuarto de final desde la quali. Entonces, y logró meterse top 100 ahí. Y ahí, bueno, hemos podido, en los torneos que hemos podido entrar, que hemos tenido la oportunidad de jugar, hemos jugado ATP. Y obviamente, con un ranking 100, hay que ir mechando, no hay que enloquecerse y querer jugar todo ATP. Hay que ir mechando y hay que ir sabiendo cómo atacar a veces las semanas de ATP, cómo ir a torneos challenger. Para poder tener puntos y poder entrar en mejores torneos. Entonces, pero yo creo que a partir de ahí hubo, hubo por lo menos un batacazo ahí de puntos que le permitieron entrar muchísimo, a muchísimo ATP. Y también para este año poder jugar casi todo el año ATP. Prácticamente el 95% del año ha jugado en el circuito grande. Y bueno, y acá estamos tratando de dar lo mejor semana a semana. Replacemos un poquito de este año, que fue muy importante, especialmente en la Argentina Open, en Buenos Aires. Donde pierden Cebis frente al inglés Cameron Norrie, en un partido que quedó 7-6 y 6-4. Muy peleado. Y ahí es donde Juan Pablo, digamos, ya lo conocían en el circuito de ser el jugador peruano más importante. De todo lo que podía dar esta temporada en el ATP. Pero es ahí donde presenta sus credenciales. ¿Crees tú? Mirá, yo creo que ya lo conocían de antes. Él el año pasado, bueno, ya lo habían visto en Roland Garros. Yo creo que el torneo donde hace una gran aparición es en Stad. Donde pasa la quali y le gana Lorenzo Zónego. Donde le gana Bautista Gut, que estaba 18 en el mundo. Y ahí yo creo que ya todos lo conocían y se empezaron a dar las victorias que se sabe que él puede dar. Después, a la semana siguiente, ganó un partido también en Conta Verner. Después en Austraga también. Jugó muy bien. Perdió 6-4 en el quinto con Esverev. Y sí, después, yo creo que después empezó a dar un poco Buenos Aires y Río. Ganando esos partidos por la experiencia que fueron todos esos partidos que fueron pasando. Y los Grand Slam. Cada vez se estaba dando cuenta que le podía dar pelea. Que incluso podía ganar esos partidos. Y se ha animado a más. Y bueno, pero no quiere decir que todas las semanas te vaya bien. Y que todas las semanas tenés que ganar. Una cosa es llegar a este ranking. Y otra cosa es mantenerse. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es dar un batacazo de semana a semana. Y otra cosa es jugar todas las semanas, todos los días, partidos duros. Entonces hay que estar preparado para eso. Son niveles nuevos. Y hay que tratar de acostumbrarse lo mejor posible. Y tratar de aprender día a día de todo esto nuevo que es. Y tratar de adaptarse lo más rápido posible. Diego, ¿cómo haces? Y esto es pregunta más desde la parte del entrenador. Porque un coach de tenis está en todo el circuito con el jugador. Y tiene que acompañarlo. Claro, desde la parte física, desde la parte técnica, desde la parte estratégica. Pero muy importante, desde la parte mental y emocional. Y en los últimos meses, Juan Pablo jugando buenos partidos. Pero se quedaba en primera ronda. Y me imagino que le quedaba la bronca de quedarse cerca. Acá el Lyon como que demostró ante Albert Ramos Vinolas. Que podía romper esa barrera. ¿Para ustedes fue importante en lo anímico ese partido en especial? Porque en los Masters 1000, especialmente, que jugó la gran mayoría, se quedó en primera ronda. ¿Era como que usted tenía ahí un trabajo en la parte mental muy importante? No, sin duda la parte mental, no solo para Juan Pablo, sino para todos los jugadores, yo diría que es lo más importante de todo. Y eso se va trabajando y se va fortaleciendo a medida que van pasando las semanas. Por supuesto que a medida que vas subiendo de nivel, cada vez te exigen más en todo sentido. En la parte tenística, en la parte física e incluso también en la parte mental. Que donde siempre te llevan a esforzarte un poco más, siempre te llevan a que no puedes ni pestañear. Que ya te quiebran, que ya pasas a tener un score desfavorable. Entonces, cada vez uno siente que está más al límite y tiene que hacer más esfuerzo. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y es donde yo digo ahí que es donde nos tenemos que adaptar. Juan Pablo, tenísticamente hablando, puede jugar igual con cualquiera. De físico también y también de tenis. Perdón, mentalmente. Ahora, siempre te llevan a un poco más. Pero nosotros estamos tranquilos porque somos mejores jugadores que antes. Estamos mejor que antes. Y él sabe también, nosotros sabemos que ninguno de los partidos que él perdió, también los podría haber ganado como también los podría haber perdido. Sin duda, a veces puede estar un poco más firme de cabeza o no. Pero estamos siendo mejores. Estamos siendo mejores que ayer. Y eso es lo importante. Es lo importante de crecer como jugador y ser cada día mejor. Después los puntos. Si ganamos un partido, menos partido, más plata, menos plata. Subimos en el ranking o no subimos. Va a venir siempre y cuando nosotros seamos cada vez mejores y aprendamos a jugar en este nivel. Y después con respecto al partido de la semana pasada. Perdón, de hace dos días de esta semana en León. Sí, obviamente fue muy importante porque siempre es bueno ganar. Siempre es bueno ratificar por dónde venís. Porque más allá de que vengas por un buen camino, venís creciendo. Siempre uno necesita de victorias para poder agarrarse. Porque en definitiva uno necesita esas señales para decir, che, voy por este camino. Uno viene por la ruta en el medio del desierto y uno necesita un cartel para ir a che, estamos bien. Porque si no aparece nada, estaremos yendo bien. Entonces siempre está bueno ratificar con un cartel, acá dice el destino. Y eso es lo que está bueno. Y por otro lado, fue muy importante también el partido porque había jugado tres veces, las tres veces las había perdido. Es un jugador que siempre le ha sabido jugar bien a Juan Pablo, lo ha complicado. Y esta vez Juan Pablo lo ha sacado muy bien de cabeza y le ha podido encontrar la vuelta y competirlo de punta a punta. A veces con mejor o menor nivel, pero lo ha podido competir y lo ha sacado con cabeza. Entonces ahí nosotros donde nos apoyamos decimos, es fuerte de cabeza. Diego, de esta temporada, un poco si quisiésemos ver un replay. ¿Qué partido para ti es el más cercano a un 10 de Juan Pablo? De este año. De este año. ¿Qué más te gustó? El que tú dijiste, acá hicimos el plan, lo ejecutamos. Y mirá, sí, más rápido, la verdad que con Esverev, hubo un partido impresionante. Fueron 4 horas 10 de un excelente nivel. Y sobre todo, estar 4 horas 10 concentrado y haciendo lo que hizo. Y jugando a ese nivel es muy difícil hacer lo que hizo él. Uno lo ve por la tele y dice, bueno, a veces se equivocan, a veces se cansan, a veces un poco se desconcentran y erran un poco. Bueno, la tendría que haber jugado acá o allá, pero es muy difícil jugar al nivel que jugó durante 4 horas 10 en un estadio nuevo como fue ese que jugó. Jugó en el segundo estadio más grande de Australia y la verdad que lo manejó impecable. Yo creo que ese, para empezar, el área marcó mucho lo que iba a ser este año, ¿no? En cuanto al contexto y en una superficie en la cual, si bien se puede adaptar perfectamente, no es su superficie de cabecera. Obviamente nosotros tenemos un favoritismo por el polvo de ladrillo, por las canchas lentas. Pero, sin duda, él demostró un nivel y una concentración en una superficie en la que él no juega desde chiquito, en la que no tiene, digamos, la facilidad con la que tiene el polvo de ladrillo. Y la verdad que ese partido lo preparó muy bien para lo que después vino todo. Y después, mirá, si te tengo que decir, un partido muy bueno, por ejemplo, fue contra Lorenzo Musetti en Buenos Aires. Ese, la verdad, que fue un partidazo. Se lo ganó de punta a punta y también, como te decía, impecable todo el partido y en ningún momento, ni dos minutos después del partido y siempre lo tuvo ahí. La verdad que admirable ese partido. Daba mucho gusto verlo jugar. Qué bueno. Hablabas del tema de la superficie. Creo que es bastante importante. Para llegar lo más lejos posible en la ATP, tienes que ser un jugador de todas las superficies. Y en cancha dura hay muchos torneos que son, más que todo en pista rápida, mucho más que el polvo de ladrillo incluso. Sí, sí, hay bastantes. Sí, hay bastantes torneos en cancha rápida. Tal vez sean un poquito más que los de polvo de ladrillo. Y sí, sin duda, si querés subir en el ranking en algún punto, tenés que jugar, tenés que ser bastante parejo en todas las superficies. Obviamente, es difícil jugar, rendir en todas las superficies igual. Pero uno tiene que tratar de ser lo más sólido posible en cada una de ellas. Pero bueno, la verdad que con Juan Pablo estos últimos años hemos estado jugando más en cancha rápida. Cada vez se ha sentido más cómodo. Cada vez hemos podido hacer mejores torneos. Y lo importante es eso, que él esté cómodo y él pueda desplegar todo su tenis, que es lo que de a poco, a medida que vamos jugando estos torneos, se va sintiendo cada vez más cómodo y lo va logrando. Hablemos ya de la previa de Roland Garros y de Wimbledon. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Crees tú desde la parte mental, desde la parte tenística? Le puede tocar cualquiera. ¿Cómo crees que está en esta edición de Roland Garros a comparación de un año atrás? Cuando se hizo un partidazo, sí, ante OKL 100, pero estamos en 2023. ¿Qué nos puede esperar de Juan Pablo Varillas? El Roland Garros es un torneo que esperamos con mucha expectativa, porque es de polvo de ladrilla. No, yo creo que este año, en comparación del año pasado, ya viene con otro rodaje de partidos. El año pasado fue, digamos, por decirlo de alguna manera, la sorpresa. Pero este año ya venimos con bastantes partidos en este nivel. Venimos bastante más adaptados. Venimos con un nivel de cabeza todavía aún mayor. Y eso nos da confianza para afrontar los partidos a 5Z, a este nivel. Obviamente, también se depende mucho del sorteo. No todos los partidos son los mismos. Pero bueno, la verdad que estamos recontra preparados. Estamos muy ilusionados. Él está muy bien, está con muchas ganas. Y él siente que puede dar pelea a cualquiera. Y bueno, eso es lo más importante. Actualmente están en el centro de entrenamiento de Roland Garros. Cuéntanos un poco, así para que la gente pueda saber, Diego, ¿cómo es una semana de entrenamiento previo a un Grand Slam? ¿Cómo lo planificas? Más que todo, son temas más estratégicos, son entrenamientos suaves. ¿Qué es lo que hace? ¿Hace algún partido de entrenamiento? ¿Cómo lo planifican? No, por lo general acá, los días anteriores, los días previos, ya es más difícil entrenar como uno quiere. Porque acá hay muchísimos jugadores. Por ahí no hay tantas canchas. Entonces, por ahí hacemos dos entrenamientos de una hora. Que para lo que nosotros estamos habituados son cortos. Entonces, tratamos en esa hora de poder calentar bien y jugar algunos games con los jugadores que estemos arreglando. Pero no mucho más. La idea es un poco bajar la carga y estar bien. Porque son torneos duros a 5 sets y hay que estar con toda la energía. Hay que estar al 100%. Entonces, un poco la idea es venir, adaptarse bien a las condiciones y tratar de jugar algunos games como para estar en movimiento. Pero no mucho más que eso. No hay que cargar, no hay que cargarle a la mente, no hay que cargarle al físico. Simplemente adaptarse y estar lo mejor posible para la puesta a punto, para estar preparados para el domingo, que es lo que puede tocar la primera ronda. Diego, y en la parte de... El equipo de Juan Pablo Arias, básicamente, ¿eres tú o viajan con algún staff adicional? Sí, sí. Muchas veces viajamos con algún preparador físico o algún kinesiólogo. Yo te diría que el 70% del año viajamos con o kinesiólogo o preparador físico, aparte de mí. Porque tiene que recuperarse rápidamente para jugar partidos. Sí, claro, claro. Todo eso contribuye a una mejor recuperación para el otro día. También depende de las etapas del año. Viajar con un preparador físico, cosa de ajustar un poquitito los entrenamientos físicos también. Por suerte, la parte psicológica también la puede trabajar a distancia. Entonces, está también constantemente trabajando y haciendo ejercicios y creciendo en ese sentido también. Hay un gran trabajo por detrás de todo el mundo, que en realidad los preparadores físicos, kinesiólogos, son todo un equipo, son un grupo de muchos profesionales que están en contacto, más allá de que viaje uno físicamente con nosotros. Y la verdad que hay mucha gente atrás, hay médicos, hay nutricionistas, hay de todo que hacen que Juan Pablo pueda rendir lo mejor posible. Es como... Esto es como... Que no se ve. Es como la Fórmula 1 que ven al boxeo. Lo que pasa es que acá no están todos. Es muy difícil mover a todos, pero básicamente es algo así. En esto de que haya entrado Wimbledon un poco ya para ir terminando, ¿es como un objetivo? ¿Sería un logro para Juan Pablo jugar los cuatro Grand Slams este 2023? O sea, ya completando Wimbledon, serían tres. ¿Faltaría el US Open? Mira, lo que decía es que para mí, si bien es un logro lindo y un lindo premio para él por todo el esfuerzo casi, por cómo juega, yo creo que estamos para mucho más que eso y yo creo que él juega para mucho más que esto. Si bien es hermoso, es muy lindo, es un lindo premio, da gusto jugar acá y está buenísimo que pase, que entre. Pero nosotros jugamos por mucho más. Nosotros jugamos para estar más arriba, nosotros estamos para ganar partidos acá y estamos para jugar muchos años acá. Para eso jugamos. Qué bueno, qué bueno, Diego, lo que dices. ¿Hasta dónde puede llegar Juan Pablo? Porque hay mucha expectativa acá en el Perú. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Tú lo ves top 50, top 30, top 20? Yo sé que es difícil, no tienes una bola para leer el futuro, pero cuéntanos qué es lo que se traza tanto tú y como Juan Pablo. Mira, sí, la verdad que es muy difícil decirlo y la verdad que también trabajamos para mejorar y trabajamos para siempre subir el ranking y no quedarnos acá y conformarnos. Ninguno de todos nosotros se conforma y siempre queremos, todos los que estamos acá en el equipo queremos más. Obviamente incluso él. Y justamente lo que tratamos de hacer es no jugar para un ranking, sino dar todo y seguir dando lo mejor cada semana y después eso va a dar en un mejor número. Si nosotros jugamos por el número y nos olvidamos de todo lo demás, lo único que va a hacer es presionarnos. Entonces lo que nosotros queremos hacer, o sea, nosotros también tenemos expectativas como todo el mundo, pero bueno, tenemos que no vivir de expectativas y sí del día a día, de la energía del día a día, de lo que yo te hablaba antes, de ser mejores cada día y el ser mejores cada día nos va a llevar a un mejor ranking, que yo creo que tranquilamente podemos estar abajo del 50, que es un poco la meta que queremos todos nosotros. Después no sé, la verdad no sé qué nos depara el destino. Después, la verdad que no estás tan lejos, tenés una muy buena semana y después estás 30. Y es así, no nos separa tantas cosas. O sea, después depende de un montón de cosas. Pero sí trabajamos para eso, no nos quedamos en entrar en un Master 1000, no nos conformamos con entrar a un Gran Slam, no es nuestra meta querer entrar a US Open, sino nosotros queremos estar muchos años acá y queremos ganar muchos partidos ahí. ¿Y ganar a Tepest también? Por supuesto, por supuesto. En realidad nosotros jugamos para eso, no para hacer presencias, que si bien es muy lindo y es muy difícil ganar partidos, no quita que cada partido es durísimo. Pero bueno, nosotros sentimos que creemos y que podemos. ¿Está muy lejos de ganar su primera Tepest, don Pablo? No, no. De hecho, en Buenos Aires tuvo nada, tuvo un día y medio. Claro. Si te lo pones a ver así, tuvo un día y medio. Él pierde 7-6, 7-6, 6-4 con Norris, perdiendo dos puntos menos que el otro en todo el partido. O sea, y va a pasar un montón. Cada vez va a pasar más que, cuanto mejor es el nivel del que enfrentemos, menos diferencia va a haber. Y muchos partidos se van a ganar y se van a perder por uno o dos puntos. No por 15 puntos. Y ahora es muy difícil perder por una diferencia o ganar por una diferencia abismal. Los partidos son todos duros y todos se deciden en la nada misma. Entonces, ahí es donde hay que hacerse fuerte y en los momentos importantes de estar fuerte y no perder la cabeza. Y eso es el golpe de calidad que necesitamos para terminar de meternos arriba. Diego, ¿notas la expectativa que se vive en Perú por Juan Pablo? Lee los diarios, alguna vez ves la información cuando le etiquetan a Juan Pablo. O sea, ¿sientes que hay una expectativa muy grande? Más aún porque además pasan los partidos ahora del ATP. Los puedes ver en Star Plus, en ESPN. O sea, ahora que está en el circuito ATP es muy fácil seguir en la prega de Juan Pablo. Sí, sí, eso está. ¿Sientes esa presión? No, no, yo creo que al revés, yo creo que eso lo motiva. Lo motiva. Eso, sí, eso lo empuja, eso lo empuja a saber que toda la gente está atrás. Sí, yo veo mucho, leo mucho, incluso leo los diarios. Mi mujer es peruana, incluso. Así que parte, parte de mi casa es peruana también. Entonces, sí, estamos, estoy muy empapado en todo. y la verdad que se ve y él no lo toma como una presión, sino al contrario. Está bueno, siente el cariño de la gente, siente que lo apoyan y de todos lados ha sido siempre muy bueno el apoyo. Prácticamente nunca lo han criticado ni nadie y de eso se trata un poco, que la gente peruana se pueda, que pueda ver que alguien puede y que muchos chicos que están viendo ahora puedan empezar el tenis, se contagien y que la gente, que la gente se contagie el tenis otra vez, los grandes, los chicos, los mayores, que puedan ver tenis, se sientan representados, que los acerque a una cancha de tenis a los más chicos y poder, poder tener ese nerviosismo y decir, bueno, quiero que gane este chico, es de los míos. Claro, y yo creo que, yo creo que es una energía que mutua, de Juampi hacia la gente y de la gente hacia Juampi, que yo creo que, que le suma y le sirve a todos y mismo al tenis peruano, al deporte peruano también, yo creo que potencia todo y está buenísimo que eso pase. Muchas gracias Diego, yo sé que tienen, tienen toda una rutina, hoy día creo que están un poco más libres, así que bueno que me hayas podido atender, muchísimas gracias porque creo que, que tener la palabra del entrenador de Juan Pablo Barilla será fundamental, especialmente, de cara a su participación en dos Grand Slams tan importantes como Roland Garros y Wimbledon, así que, muchísimas gracias Diego, muchísima suerte también para Juan Pablo y esperamos verlo acá desde Lima, en el Perú, con mucha expectativa jugar esta nueva edición de Roland Garros, verlo avanzar en la fase de este torneo y por supuesto también en el ranking y verlo ganar su primera TP, así que, estamos con mucha expectativa por la carrera de Juan Pablo y gracias por apoyarlo en este camino y por darle toda la fuerza, el entrenamiento y la motivación para que siga la lucha de ser cada vez mejor. Bueno, muchísimas gracias Luis por la entrevista y por dejarnos hablar y bueno, sin duda alguna, nosotros sentimos el cariño de la gente, sobre todo Juan Pablo, siempre lo hablamos y él se pone muy contento que lo sigan y que le manden y que le manden muchas fuerzas y bueno, que se queden todos tranquilos que él semana a semana da todo lo posible para que todos puedan disfrutar de su tenis, para que él pueda ganar, para que Perú gane, para que todo el mundo crezca y la verdad que es un enorme orgullo poder ayudarlo en lo que es su carrera y poder seguir mejorando. Gracias Diego. Diego Juqueira, el entrenador de Juan Pablo Varillas. Un abrazo.